Música Estoy encantado de participar en este evento, buenas noches Bueno, pues les felicito a esa juventud valiente que está impulsando este movimiento primero con los haitices y ahora en contra de la barrigora yo estoy en contra de los dos proyectos también y lo que podemos hacer es canciones pero ahora tenemos un proceso de República Dominicana que es el proceso de las elecciones congresuales y que de alguna manera asistimos a un evento para elegir gente gente que vaya a prostituir, que vaya a hacer leyes en contra de nosotros lo que quiere decir que hay que hacer algo hay que hacer algo, hay que organizarse y ustedes están empezando a organizarse yo les felicito y voy a cantar esta canción para ustedes yo quiero ser senador o voy a ser diputado un mercader de mal gusto no me importa el que dirá porque soy buen vendedor yo vendo todo lo que me cae en las manos vendo el presente, vendo el futuro con tu apuro vendo también el pasado porque el congreso es un mercado de pulga donde te venden y te compran intereses donde cualquiera nos besen su servicio envenenado donde el que menos camina sale volando porque el congreso es una mala jugada es una masiva de negocios encubiertos un atentado al puñal un remolino de viento un contrabajo infernal un maldito bajo mundo yo quiero ser senador para no hacer nada o voy a ser diputado para no hacer nada yo quiero ser congresista para no hacer nada todo por la democracia para no hacer nada yo voy a ser diputado por el partido que sea es lo mismo, me da igual todos son la misma cosa es lo mismo en todos lados yo voy a ser congresista quiero comer del pastel quiero saber cuánto cuesta y voto en alguna ley quiero levantar la mano y aprobar la corrupción porque el congreso es un mercado de pulga donde te venden y te compran interés donde cualquiera de los jueces su servicio envenenado donde el que menos camina se va volando porque el congreso es una mala jugada un maldito contra el mando infernal un bajo mundo un atentado de pulga un remo lleno de dedo un maldito contra el mando infernal un bajo punto un bajo punto un bajo punto ¡Ándalo! pero es el senado va a no hacer nada no voy a ser diputado va a no hacer nada Un arco de cuello blanco Va a no ser nada Todo por la democracia Va a no ser nada Me voy a meter arriba Va a no ser nada Así Va a no ser nada Todo por la democracia Va a no ser nada Porque nadie hace nada por este país Buenas noches, muchas gracias por la invitación